Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo mi victoria chicos 5000 Si habéis escuchado bien, mi victoria número 5000 y además como era una victoria especial Pues hablé con TheGrefg y me dijo que sí, que vendría a echarse unos dudos para conseguir esa victoria Y por eso vais a ver en el día de hoy unos duditos con TheGrefg consiguiendo la victoria 5000 Así que ahora mismo os dejo el vídeo y veréis como conseguimos mi victoria número 5000 Dicho esto chicos, si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita y recordar chicos de usar códigos de si en la tienda De Fortnite que ayuda un montarazo al canal y decirme abajo en los comentarios cuántas wins tenéis vosotros Pero ser sinceros, no mintáis porque no vale para nada mentir Así que dicho esto, nos vemos mañana en el próximo vídeo, si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita Dejarle un buen like si no lo habéis hecho y nos vemos mañana en el próximo vídeo Un besito, un abrazo y hasta mañana, adiós Hay una skin de Grefg arriba ¿Cómo? Ah, es verdad Voy a intentar pillar esta escopeta ¿La tienes? Vale, el tío no viene Lo podemos esperar aquí porque seguro que Vale, yo tengo 10 ¿Estás ready? Ponlo Perfecto Mira nuestra vida gente Muchas granadas de impulso en partidas públicas ahora mismo, estoy flipando Tenemos flash Me está craseando el juego ¿Qué pasa aquí? Vale, ya Me habían bajado los FPS como a 10 ¿Qué? Que me habían bajado los FPS como a 10, tío, no sé por qué Ah, bueno, pero eso es porque... yo qué sé Porque mola un poco ¿Quién va a disparar? Está arriba el tío ¿Arriba dónde, Greg? Ahí en el techo, arriba ¿Arriba dónde? Que te vamos a reventar, máquina Mira, mira, sabes que estás aquí Mira, en la ventanita lo veo Si te pones ahí lo ves Es verdad Mira si me toca una R Es que se parece... se parece a ti, eh No sé por qué ¿Te has dado cuenta? ¿Cuál? Aquella gente ahí arriba, ¿no has visto? Está mamadísima Sí, pero en la cara no mucho, eh En el cuerpo sobre todo Pero está mamadísimo, eh ¿Subimos con una granada de impulso? Vente, vente Nada Buena suerte, Greg Lo mismo te habré tirado patadas a muerte, ¿no? Tiene una granada ahí, ¿no? No sé si suena la campana Casi me he caído por aquí Eh, está donde estábamos, creo ¡Oh! Me dan Lo veo aquí debajo Mentira, no lo veo Está aquí detrás el panacota Amigo, déjate ver Que me da tan mal el juego ahora Ay, de verdad Vaya hostia me da No escucho nada, no escucho nada He matado a uno Me va el juego, eh, petao No sé por qué Voy a hacer como los pro player, chicos Cuando empiezas a sonar mis unidos pro player Aquí dicen Audio, audio, audio Voy yo igual con las donaciones Audio Perdona, chat Se me va lagueado No sé por qué No, ¿dónde están estos Ampeterbys? Pues no lo sé Por aquí había uno que me dispara a mí Sí, 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 sí No entiendo qué pasa, Greg Me va todo el PC como a... Es que se me corta hasta el audio, tú Lo juego ¿En serio? Sí, 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 sí No entiendo nada Normalmente nunca te pasa... ¡Wow! ¡Míralo! 150 lleva Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno el tío ¿Está aquí abajo? Me voy a curar de Estri Espérate, no te ríes que es de 1 al 10 Vale, está conmigo, eh Nos quiere hacer a los dos Lo que no sabe es que le voy a hacer esto Buena No sé ni cómo me ha salido, la verdad, gente Muy buena Y yo muteado sin darme cuenta Porque me va todo como... El culo Estoy flipando Voy a... Espérate Voy a hacer aquí un momento Ya está 144 FPS estables Arreglado Increíble ¿Era por el OBS? Sí, sí, sí Como que se me raya el OBS por la cara ¿Tú tienes un PC o dos? Uno, uno, uno ¿Uno, no? Sí Yo sí Pues un poco raro, hermanito Lo bueno es que me hemos matado al de Grecox Quedan 25 Fléate ahí Pim, pam Ahora se me corta el audio solo Ope Ahora solo el audio ¿Qué está pasando, de verdad? Como nos pega un tiro ahora, me salgo de la mano Está apuntando, está apuntando ¡Párate! ¡Miedo, bro! ¿Tiene que dar un coraje que te mate? Te mate de sniper headshot ¡Bájate, bájate! ¡Ugh! Es que se me ha ido el coche ahí, perdón O sea, estás en la partida con menos gente que vamos a ver en la vida, ¿eh? La victoria 5.000 más triste de la historia En plan, con problemas en el PC, no hay nadie ¡Eh! ¡105! Nice Ahí uno debajo, ¿no? Estoy contigo, Grefg Está aquí arriba, bro ¿Puedo ir por el lado? No, pelear, holdeo yo Ah, vale Arriba, peado 26 Muerto, otro conmigo, Grefg 40 y algo azul Estoy muy tocado, me tengo que curar yo No sé cómo lo he matado, gente La verdad, bienvenido a mi show Ven, tengo medkits, mainies y splash Mis moderadoras no se han enterado de la predicción, chicos Lástima Pero adiós Toma medkit Y tiro splash luego Ah, vale, no Pues tiro splash ya Vale, vente, vente, que hay pelea Hay pelea gorda Vamos, vamos, vamos Tengo camas elásticas, ¿eh? Hácela, hazela, navegatriz Hácela, la predicción de si vamos a ganar Aunque estemos ya en el final más finalísimo Eh, voy a tirar granadas, soy como un loco Atento, ¿eh, Grefg? Soy yo el de la cama Oh Fija que no son malos Joder Ay, no tengo camas elásticas Ay, 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 me he bloqueado No controlo mis sentimientos Oh Voy contigo, Destry Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando Vale, vamos para abajo También bajan ellos Estoy aquí, ábreme Primero que venga le salimos como unos enfermos Vale Oh Me han dado una, tengo que curar Toma, tírate esto Están rompiendo abajo Suben Vento Es suya Cuidado Están aquí con Los dos en un cubo Uno fuera ¿Cómo has de match? Tengo cero Uno Cuatro Llega más o menos Se han ido, Grefg Uno ha bajado hacia 190 Sur Es mío todo Grefg Conmigo Le he roto escudo Y está solo, el otro se ha ido Hay que intentar romper la cama elástica Porque es un crack En el aire ¿Lo matamos? Uy Ni una bala No quiero gastar mucho material Porque tengo 5 50 Uf Conmigo están 39 aquí abajo Está súper craqueado El de detrás también Le da mucho Viene por aquí como un crack Vale, como tengo kits Me quedo en tormenta Y rompo por la espalda Como tengo la mierda de material Me meto en la tormenta Uno sigue dentro de tormenta Grefg Cuidado Cracknado Buena Hay uno dentro de tormenta aún Cuidado Dame algo de mat Tengo Toma Lo último que tengo Sube Toma la mitad No tengo nada más Tiene que llegar este hombre Cuidado Debejo de un cubo Debejo de un cubo Dale, dale Dale, dale a gusto Lo matamos ¿Vamos a poner a tope? Sí Pongo cama aquí Joder, bro ¿Buena? Buena, buena, buena Entro Lo voy a chequear Y lo looteamos He matado Te reparto más Todo lo que llevas, brother Increíble loot Estoy flipando Me pongo aquí la esquina Y te doy la mitad Vale, bien, bien Tenía bastantes materiales Este guacho Vale, vamos Buena Vamos a poner el siguiente Antes de perder la marca Dos aquí a la izquierda Apuntándonos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué saltos de lag? Me pega esto What the fuck Entonces, caete por aquí Pego 36 Esto a lo mejor Lo tenemos que ganar Cracket uno Un pez El de arriba Cracket Sois de vida Le he quitado de mierda Quizás meterme aquí No es buena idea Me tiro para atrás ¿Vale? Me meto en zona Voy contigo Intento ir al medio de zona Y los holdeamos a todos Desde aquí, bro Vale Tengo 1-0-1 De match Vale, los que están atrás Son 1 y 1 Y los peces es el dúo Que queda vivo Son todos los que quedan ¿No? Sí Tiene el splash de vida El bazooka de vida Amigo mío Ese se cae El de arriba Oh, lo ha reemplazado ¿Qué hace? Ah, que está el bot allí arriba El pez está aquí Sí, el pez está ahí A ver si le puedo pegar a alguien 29, 31 105 Buena No vale, ha muerto Hay que lootearles, eh Vamos a pushear Vale Tiene el bazooka ahí Yo sé, nos viene eso Vamos Lo doy por al lado Buena Entro contigo Entro contigo Me ha botado Muerto Muerto Muerto, muerto Malísimo Vale Vamos metal Por lo menos nos han hecho Un cubo de metal bomba Nos quedan Dos para dos, chavales Dos para dos No, no, son 1 y 1, eh Son los que se están pegando Toma, tírate esto Y te curo con el bazooka de vendas Vale Bomba Vale, voy a tope Voy a tope, te curo rápido Vale ¿Bazooka por algún lado? Eh, quedan cero cargas Vale, no pasa nada Están allí pirándose ¿Tienes camas para ir rápido? Sí, sí, sí Te pongo aquí Eh, se ha bugueado ¿Y hacer third party? Vale, lo pillo por la espalda, eh Tranqui, tranqui, tranqui 32 al otro No podemos perder No podemos perder esto No Vale, le spamea a este Se pide altura Buena Buena ¡Vamos! ¡Grem, Grem, Grem! ¿Dónde estás? El baile Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy arriba Espérate ¿Abo el pandero? ¡Eh! ¡Gigi! Súper lejos en plan Tan, 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 tan Y así fue la victoria 5.000 La bonita historia De la historia 5.000 En la que casi me explota el ordenador Y hice el baile de la pandereta ¡Grem, Grem, Grem, Grem! ¡Gracias!